¿Se han recetado ranitidina para tratar el reflujo estomacal o las úlceras gástricas? Pues este medicamento ya no podrá utilizarse en Guatemala. El Ministerio de Salud Pública ordenó suspender la fabricación, importación y venta de la ranitidina debido a la presencia de NDMA en su formulación, un activo que podría desarrollar cáncer en los consumidores. En el 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos alertó que los niveles de dicho activo pueden aumentar con el tiempo y con la exposición a altas temperaturas e incluso en condiciones de almacenamiento normal. Este medicamento suele recetarse para tratar el reflujo estomacal y las úlceras gástricas, ya que disminuye la cantidad de ácido creado por el estómago. Salud indicó que las personas que se encuentran bajo tratamiento de ranitidina deben de consultar con su médico antes de suspender su uso, pues existen otros medicamentos con las mismas indicaciones para que el tratamiento no se interrumpa. En el mercado local hay 40 medicamentos registrados bajo esta categoría, mismos que serán retirados en un aproximado de 3 a 5 meses. Comparte esta información útil y si quieres saber más detalles, visita laora.gt.